El túnel del tiempo Nano ha estado 20 minutos poniéndose las protecciones Y no le puedo decir nada porque está muy bien Un maestro Nano, dándole ejemplo Me gusta tu espíritu Esta es la primera bajadita de la tarde Hoy día hay un eclipse, así que con el Nano no sabemos qué hay que hacer Creemos que hay que comprar anteojos ¿Te marco la pauta al principio? Y después te sigo Vamos, ven Ya señor, adelante Atento con el barro ¿Qué va a entrar o Nano, amor? ¿Qué va? ¿Qué va? Hola, hola Buenas 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 Estaba muy bueno ¿Esa nunca la he hecho? Yo nunca me he tirado ni una pista de acá Ya para montar esto es seguro En diagonal para atrás, bueno Gracias por el descubrimiento chiquillo ¿A quién empieza el eclipse? ¿Ahora o no? Se supone que a las... ¿A las 3 y media? 3.47 son Falta como... Falta como... Falta como... Se supone que no tenéis que mirar lo que no hace re mal Lentes 3D Lentes 3D 6 6 lucas 6 lucas es lo antiguo La demanda lo que hace No, yo creo que vamos a estar bajando cuando empiece Qué chiquillón, nos vemos Esto tampoco está viola Jajaja Nano Perdón Nano, pero no me acordaba de esta tosta animada Esta es la última Yo pensaba que tenían relleno acá Que se podían pasar andando Oh, se cayó un árbol acá Acá voy a ir la vuelta Y seguir para allá por donde está el tronco Bienvenido a mi mundo Esta vez me pasa todo el rato La vuelta que nos vinimos a dar Anda mirando tu línea Por acá arriba ponte tú Aquí anda el tío Nano ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Es bacán este sendero Otro tronco Y acá por donde van Oh, esta está agresiva Oh, cuántos árboles se cayeron y cuándo Allá abajo está el circuito Y acá implica botar la bici Así como ¿Vamos bien? No Ah, te fuiste flaca Ahí quedó Oh, qué momento Oh, qué momento Llegamos Dale, dale Dale, dale Dale, dale Woo Lleváis las rodillas muy juntas No tratís de pinchar el asiento Esto Maniobra no va Más se baraza Sí Pa' que la podáis mover A ver Se ve enano como que vais así Tratando de pinchar el asiento Tratando de pinchar el asiento Se vaya así ¿Cachai? Eso es full brazo La estabilidad de la bicicleta es puro brazo Alala Trata de enderezar la espalda Y por ende estirar un poquito más Sacar más el poto Como que de repente vais de pecho Enfrentando el circuito ese Tenéis que ir más a los gorilas ¿Cachai? Ponte como si fuerais bajando Al principio estabas mejor un poco más arriba Levantate un poco Pero tira esto así Ahí No echamos para atrás No colgándote los brazos Con el peso en los brazos El brazo no lo lleváis aquí Lo lleváis ahí Vais descansando Es más tirado a tu posición de descanso Estáis atacando mucho Que es bueno cuando te toca Cuando vais rápido Pero la mayor parte del tiempo Andáis más estirados Para ir un poco más descansados Aquí normalmente Subimos hasta donde están ellos Por camino de tierra Y nos tiramos para abajo Y ya estamos acá al lado Así que vamos ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis compadres? Te topamos Bueno Tenía que ser un día Qué maldito chiquillo Ser humano Y deportista viejo Gracias Te pasaste compadre Bonito anteojo Y todavía Lo intento Y todavía estoy esperando tu versión ¿Qué cámara me compro? ¿De esta? ¿El Pro o la del Biggie? No No Si quería una respuesta rápida Bueno Chiquillo Un gran ejemplo Para todos los grupos Se pasaron Se pasaron Por la buena banda Excelente Que estén muy bien Chao compadre ¿Subimos? Por aquí para arriba Venimos a Lollapalooza Venimos a Lollapalooza Jaja Que estilo Que locura Hola Hola que tal Está muy loca la luz del día Se me pasó Se me pasó No, rico Pacán que estoy aprovechando con todo Aparte de andar sendero Más allá de lo que hay en la isla Te da experiencia Esta es la baja de roca Que te mostré abajo Es difícil Si va a ir derecha Tenéis que irte para abajo Y a la derecha Y ahí te da una vuelta Te guío Permiso cabros De aquí hasta allá abajo Y de ahí te cruzas Y yo bajo de ahí Me atrapa ahí bajando Bien Bien Jaja Buena nano Hola Hola buenas Hola buenas Date la vuelta por ahí Ahí estamos Uh Jajaja El eclipse A veces está oscureciendo Esta baja está muy rara Mira Se ve con esta baja Se ve una lunita acuática No se si se va a ver la cámara Pero Esto es lo más oscuro que estuvo Si Nos lo pasamos andando en bici 5 minutos se va Si alcanzamos No teníamos anteojos No teníamos nada Nada de nada Mira vi algo Bien Que guad Estoy en la oscuridad Yo creí que iba a estar oscuro Oscuro Yo pensé que se iba a apagar Yo no he suspendido a la cruz Ahí Jajaja Ahí Un A Vale por la buena anda compadre Se va a sanar Cuidense No pero esta buena Achuntala al centro Buena taguina bueno Dale no más Dale no más Si Jajaja Anda mirando adelante Para que elijas líneas Hay muchas líneas acá Perfecto Siempre mirando para adelante Jajaja Anticipate Anticipate Bien Pasaste Bien Eso Muchas gracias Muchas gracias Alala Jajaja El nunca supo Alala Gracias Permiso Gracias Jajaja 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 Era por acá creo Jajaja Casi te fuiste Jajaja Es re falosa Tienes que darle 90 grados Jajaja No Jajaja Tienes que conseguir Con picamiento Jajaja Para pagar Del Jajaja Jajaja Impacto Jajaja Sana ¡Woo! ¡Jajaja! ¡Woo! ¡Lala! ¡Buena! ¡Tan tan rápido! ¡Pero es más! ¡Técnico! ¡No sé! ¡Más mi técnica! ¡Ahora siento que cuando vaya más rápido! ¡Voy más! ¡Woo! ¡Oh! Esto es más difícil que ver que ver! ¡Nos vemos en el cerro! Que hagan que hoy día, por lo menos por un ratito, tanta gente se dio... Se hizo las ganas de salir para afuera de la casa y mirar algo. Algo. Algo más allá que el computador. Es lo que más rescato de ver tanta gente acá. A ver si están hasta en el río, loco. The Walking Dead. El ¡Suscríbete!